No sé bien si es por qué me incendie o si es que siempre me faltó reaccionar Embriagado de viento, sin orilla casi muerto Se lo escucha navegante y es rumoroso en su lamento Bueno, vamos a estar presentando el viernes 19 de diciembre a las 20 horas en Mod que queda en la calle Balcarce al 500, esto es en San Telmo va a estar abriendo la noche Juanito el Cantor y luego vamos a estar presentando nosotros mucha madera así que va a ser la presentación del disco con toda la banda completa No es un disco que tiene un carácter de canción rock pop como te decía recién, a diferencia de los otros discos solistas que hice este tiene toda la banda completa como en un formato de rock y también homenajea un poco a los pilares del rock nacional tiene algún color de Cerujirán, de Giros, de Fito, de Perusón of Milk, del Flaco, algo de Soda digo todo esto porque de alguna manera celebra a los maestros que nos enseñaron la música que escuchamos son los padres del rock nacional, son los que más escuché de pibe el primer cassette que me regaló mi viejo fue Giros y después de ahí escuché un montón a Charlie, al Flaco y todo y de alguna manera en un comienzo quise diferenciarme de esas influencias como para alejarme y no ser comparado pero ya después de pasado todo ese tiempo empecé a aceptarlas y a dejarlas como a la vista para embellecer las cosas que ellas nos habían enseñado en vez de alejarnos, como abrazarlos son como papás, abuelos que tenemos cuando producís un disco hay una mirada un poco más fría de la música porque uno lo ve de afuera y muchas veces tiene que ser el crítico del otro artista y tratar de hacerle ver las cosas buenas que tiene como para potenciarlas y sacarlas más a la luz y las cosas que no están tan buenas para disimularlas o que no estén en las canciones y eso es algo muy difícil de hacer con uno mismo por eso en mis canciones quizás siempre necesito de la mirada de otra persona así sea de los músicos con los que comparto la banda o de otro productor o mismo de mis amigos así que cumplir las dos funciones al mismo tiempo se hizo difícil en mi disco pero bueno la ayuda de Tweety González y de otra gente como me hizo poder lograr el objetivo siendo artista y productor al mismo tiempo y en otros discos cuando los terminaba necesitaba un tiempo de alejarme para que me vuelvan a gustar y en este caso lo sigo escuchando habiéndolo terminado y habiéndolo escuchado un millón de veces ya sabiendo que no puedo hacer más nada lo escucho y lo disfruto